Vamos a hablar ahora del diputado opositor venezolano Rosmit Mantilla, que se encuentra en París para llamar la atención de los franceses sobre la grave crisis que atraviesa su país. Saludamos a nuestra periodista en la capital francesa, Diana Jallón, con el reporte. Diana, adelante. Compañeros llamables televidentes, reciba un cordial saludo desde París. La oposición ahora más que nunca busca reacción por parte del escenario internacional y mucho más después de los recientes acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela. Muchos de los opositores se encuentran actualmente de gira en diferentes países, llamando la atención de los actores internacionales. Es el caso del diputado Rosmit Mantilla, quien ha llegado hasta Francia justamente para cumplir con una apretada agenda que lo reúna con algunos de los representantes de los diferentes partidos para contarles cuál es la verdad de lo que está sucediendo al interior de Venezuela. Hemos querido hablar con él para que nos cuente cuáles son sus objetivos de esta gira, que lo llevará a varios países de Europa, no solamente a Francia, sino también a España y Bélgica. Y sobre todo, qué es la reacción que espera que se tome por parte de gobiernos como los de Francia. Estas son las declaraciones que al respecto nos daba Rosmit Mantilla. Hay que hacer un trabajo interesante y muy fuerte de sensibilización de la Unión Europea. Es parte de mi trabajo venir acá, en principio a Francia. Me he reunido con diputados, ahorita con la Cancillería, a comentarles, a documentar lo que pasa en Venezuela. Francia se ha mostrado muy interesada en ocuparse de Venezuela, en opinar sobre Venezuela de forma responsable. Es parte del trabajo que voy a hacer en toda Europa, que vengo haciendo desde hace ya dos semanas. Todos los venezolanos en el mundo nos hemos dedicado a tocar la sensibilidad de las autoridades de cada gobierno y de cada activista de derechos humanos en todo el planeta. Por lo menos en Francia ha sido maravilloso la acogida de Diálogo por Venezuela, una organización de venezolanos organizados que se dedican a documentar entre los organismos lo que pasa en mi país. Me han acompañado durante todo el tema acá en Francia y ha sido protagónico. Todos los venezolanos, sea diputado, consejero o un ciudadano normal, tiene la responsabilidad de denunciar y de trabajar por Venezuela. Creo que hoy en el mundo hay grandes venezolanos en España, en Francia, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, que están haciendo su parte por Venezuela. Y es que la oposición venezolana está convencida de la importancia y relevancia que tendrá el escenario político internacional en la toma de decisiones de cara a lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Es importante lograr la unidad internacional y sobre todo la condena a nivel internacional de diferentes gobiernos, si es posible la mayoría de gobiernos en todo el mundo, que condenen la situación y que condenen la dictadura que ha instaurado Nicolás Maduro en su país. Ese es justamente, como lo escuchábamos hace unos instantes, uno de los principales objetivos de miembros de la oposición que en este momento se encuentran de gira por Europa, llamando la atención de lo que está sucediendo en este momento en su país, en Venezuela. La información, compañeros, que registramos a esta hora desde París, continúen ustedes con más información en la mañana de NTN24. Gracias, Diana, por ese reporte.